Por ahí dicen que los corridos son para hombres ya de veras Y a mente estos versitos no es un corrido cualquiera Dedicado a un buen amigo es muy decidido y de amistad sincera Desde muy chico empezó a batallarle a la vida Se salió de su ranchito para ayudar a su familia Y fue en Denver, Colorado donde comenzó y se hizo la movida Le tocó empezar de cero y aunque mucho ha batallado A Dios también le agradece por todo lo que le ha dado Hay en Denver, Colorado donde lo veían paseando No se atoró la carreta, los verdes seguían llegando Y hasta ahorita sigo firme y siempre pa' adelante El que sigue arremangando Puro rancho San José de Bellavista Cago cuenta con amigos, no se las tira de bravo Al contrao es muy tranquilo pero si le andan buscando Hay otro cuento y ni pa' qué les digo Una Chevy, Silverado, Blanca en la que se pasea Y aunque no es por presumirles pero que bonito suena Por rechas y pavimentos le divierte levantar la polvadera Es el menos San Ignacio, por si se están preguntando Cada que va pa' su pueblo Mira, soy le está tocando Diario lo ven enfiestado Con amigos y hermanos Por las fechas de diciembre Se hace muy bien el relajo Por apodos soy el que es yo Por mi familia Sin pensarlo doy mi vida Con amigos y hermanos